bienvenidos chiquillos a un nuevo capítulo como ven ahí Nintendo Family Computer un menú distinto ¿por qué? porque estamos jugando en la Famicom D System ya y estamos jugando Super Mario Bros la versión japonesa en disco de este juego, pero ¿por qué? si ya hemos jugado a Mario 1 en el capítulo de hoy chiquillos, Manco Dad va, yo presente obvio vamos a obtener uno de los bugs más conocidos en la historia de los videojuegos, uno de los bugs más revolucionarios que es el conocido como el mundo menos uno el mundo menos uno Mario Bros fue un juego que rompió esquemas y que muchas cosas no se utilizaron pero quedaron en el cartucho porque los desarrolladores antiguamente ocupaban espacio del juego para ir mejorando y algunas cosas las borraban y otras no no conozco muy bien como es toda la historia pero por ahí va por lo tanto hay acceso mediante algunos truquitos que se pueden hacer entregar la información incorrecta al juego para que te lleve a lugares que no deberían mostrarte de forma original pero que si están presentes en el cartucho hay varios mundos hay una forma de llegar vía James Jean que también quizás algún día podríamos utilizarla pero en el capítulo de hoy vamos a jugar solamente el mundo menos uno pero ¿por qué la versión japonesa? porque a diferencia de la versión americana la etapa menos uno es una etapa de agua con un loop infinito en la versión japonesa existe tiene fin la etapa menos uno y podemos llegar incluso hasta la menos dos y la menos tres así que chiquillos a lo que vinimos a jugar Mario uno versión japonesa buscando el elemental mundo menos uno o el mundo negativo en realidad ya así que el el mundo negativo se saca en la 1 o 2 en realidad debería haber aprovechado a pasar por el guard pero no importa ya estamos acá así que tampoco es mucho mucho tiempo así que vamos bueno en Japón funcionó el disquet que era un método de guardado mucho mejor que el cartucho más económico se podía reescribir tristemente no llegó acá yo tengo mi consola mi famicom mi twin famicom así que ahí estamos ya etapa 1 o 2 al final de la etapa está el cómo hay que hacer el bug y este bug yo recuerdo que salió en una revista club nintendo de la época y obviamente yo lo hice en mi creación que era un como les digo una versión no la original pero que era completamente exactamente lo mismo y si funcionaba entonces funcionaban todas las versiones del del mario 1 que vamos a tratar de avanzar un poquito más la imagen ya bueno no sé cómo explicarles por qué funciona pero como que hay que destruir esos dos bloques y hay que saltar agachado a pesar de que hay gente que lo hace también parado apuntando hacia ese bloque y en algún momento te vas a como clipear algo así pero y vas a traspasar la pantalla y te tienes que tratar de meter en el en el primer bloque esto lo estamos haciendo en el momento así que ojalá pueda pronto si no no tiene ningún brillo explicaba que había que hacerlo agachado en serio no ahí está y traspasé la pantalla caí y ahora entro en la zona de war pero no el juego no carga hacia dónde te tiene que ir cada war por lo tanto yo engaño el juego y me meto y llego al mundo menos uno o al mundo negativo primera etapa y es una etapa muy rara si se dan cuenta está la princesa por ahí y es y mira hay un Bowser ahí arriba y aquí esto lo que no hacen nada esta parece ser la etapa 1-3 mira Bowser se alcanza a ver un pixel todavía de él moviéndose algo se cayó entonces si no me equivoco está en la etapa 1-3 mira la princesa que hace ahí no lo sabemos un Hammer Bros bueno y de alguna forma conecté con esta sección del juego que no es parte del juego y la pasé pasa la etapa menos uno como estamos es la primera etapa del mundo negativo la que viene es la segunda etapa del mundo negativo que esta si no me equivoco es la 2-2 o algo por el estilo ya ok bueno hay que pasarla si no ya ya no creo que sea la 2-2 pero tiene que ser creo que es otra forma la segunda etapa según la etapa está es una y la otra y la otra y la otra o lo que se ve de la etapa Hemos superado la etapa 2 del mundo negativo, claramente viene la etapa 3, la etapa menos 3, y parece ser un castillo, pero es un poco muy raro, porque aparecen estos bloopers, que no tienen nada que hacer en esta etapa. Aquí creo que viene atrapado. Era por debajo, yo sabia, me acorde, mira, podría... Mira me debería haber dejado morir, bueno, ya vamos a esperar tranquilamente. 346 minutos mas tarde... Ya, ahora sí. No olvidar que hay que pasar por abajo. Incluso la etapa tiene un checkpoint. Qué particular que una etapa de un castillo tenga un checkpoint. Ya, por abajo. Ok, ahora sí. Todo bien, todo normal. Y llegamos al enfrentamiento con Bowser. No hay Bowser. Hay solo un blooper. No sé qué pretende. Y destruimos. Y hemos llegado a un castillo en un mundo 3. Sin que haya un honguito. Nuestra princesa está en otro castillo. Bien, hemos superado el mundo negativo. Y se acabó. No hay nada más que hacer. El juego vuelve al origen. Y al momento que inicio... Seguimos acá. Es como si me hubiese terminado el juego. Porque... Aparecen los... Bomba... Como los... Los Beatles. Así que... Este ha sido este especial. Una especial muy cortito. Sobre cómo encontrar el mundo menos uno. El mundo negativo, en realidad. Los instos a que lo hagan en... De la forma americana. Donde entramos en una etapa en un loop. Yo esto no lo conocí hace mucho. No sabía que la versión japonesa... De disco tenía... Su propio mundo negativo. Me imagino que la de cartucho japonesa tendrá lo mismo. Así que eso fue, chiquillos. Un nuevo capítulo de Retro Palta Mayo. Nos vemos, chiquillos. Suscríbanse, comenten, compartan. Chau, chau.